Y ya lo cantaba José, que a más cara la tarde, y me gusta reñir contigo porque luego hago las paces y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre, que sin medida ni control, que siento como un canicaceo, que vuela en un avión y estrellas con tus canes, ay que por ti me muero yo. Siempre jugando con el fuego, te quemas tú y me calmo yo, luego se apaga y no queremos, y así es el juego del amor. Y somos como una tormenta, a veces abre y sale el sol, y los cuchillos que te lanzo no llegarán a mi corazón. Y ya lo cantaba José, que a más cara la tarde, y me gusta reñir contigo porque luego hago las paces y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre, que sin medida ni control, y siento como un canicaceo, que vuela en un avión y estrellas con tus canes. Y nos encanta el amor. Y nos encanta, y nos encanta el amor, y teba y tu y enfermedad y teba, y bisco over, y tuagara bien, y teba USG歲 y ti yorgul, a nuncaaşo seirdi de todo el amor. Y Matúš, no olvides que se ponía el Señor, el espacio es siempre más que la verdad. Matúš, te cuidao, te cuidao, te cuidao, todo el guión, lo que ves, es muy importante para el mundo, así que te cuidao. Sí, vamos a ver. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. MeBr välx, me gusta. Me gusta. Música 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 Gracias por ver el video.